¡Bienvenidos chicos y chicas al fin Ice Scream número 8! El Final Chapter, episodio definitivo y final de esta maravillosa saga del heladero del mal amigos. Aquí podemos ver, al fin tengo el juego al completo, lo vamos a pasar en este video al 100% porque yo me he pasado todos los juegos del heladero desde hace 5 años, desde que salió el primer juego de Ice Scream. Aquí estamos entonces, en el mejor juego de horror del 2019. ¡Oh, ahí está el vendedor de helados, ven! Y el gordito va a comprar su heladito. Uy, pero está bien creepy el vendedor de helados, loco. Vivimos muchas aventuras, nos pudimos pasar muchos episodios hasta llegar a este Ice Scream número 8. Vamos a darle a jugar, sin miedo al éxito chicos. Y obvio, vamos a dejar que veamos la intro, los enemigos. Vamos a darle al modo normal, ¿verdad? Está el modo fantasma, modo fácil, normal y difícil. Yo voy a ir con el modo normal porque no conozco el juego. Bueno, el modo normal es muy hardcore, ¿no? Vámonos con el modo fácil porque no tengo idea de qué vamos a ver. Además se ve hiper mega imposible, se ve que va a ser uno de los juegos más difíciles de Ice Scream. Así que vamos a darle ahí y luego quitar anuncios, subtítulos. Ok, vamos a darle a jugar chicos. ¿Qué empieza entonces? Vale, a ver, nosotros vimos el tráiler, ¿eh? Entonces creo que sabemos cómo empieza. Enero de 1983. Usted está llamando a la policía. Vale, es la madre de Jay. Dice que se ha desaparecido. Y con sus padres se están buscando a Jay. No lo han encontrado. Todas imágenes de todos los personajes que hemos visto durante cinco años. Los peores que sus mejores amigos también han desaparecido. Y también salieron en el periódico. No sabemos qué hacer. Oh no, chicos. También han recibido llamadas de otros niños desaparecidos. Los policías están en la búsqueda del heladero, ¿eh? Ojo. Están buscando al culpable. Mantenga la calma. Han desaparecido más niños. Oh, qué horror. Ay no, la señora está llorando. Chicos, qué cruel es el heladero. ¿Podría decirnos algo para ayudarnos? ¿Ha ocurrido algo extraño? Últimamente he estado oyendo una extraña melodía de un camión de helados. Ya lo van a pillar, chicos, al heladero. Cuénteme sobre ello. ¿Desde dónde llaman? ¡No! ¡Aquí está el heladero! ¡Acuérdense que aquí quedamos! El heladero nos pilló, pero estamos todos reunidos. ¿Qué hacemos aquí sujetando la puerta? El heladero, loco, la va a tirar en cualquier momento. Tenemos que investigar cómo hacer para escapar del heladero ahora mismo. Encuentra la forma de escapar. Vale, aquí habíamos visto... Ah, mira, tenemos diferentes cosas. Vale, puedo utilizar esto. Con esto movemos. Vale, eso ya lo sabemos. Usa el botón de pistas para que aparezca una línea que te guía al objetivo. Normalmente para activarlo tienes que ver un anuncio, pero esta primera vez es gratis. Oh. Vale, la pista gratis la vamos a guardar entonces. Mira, tenemos una palanca y aquí tenemos todas las cámaras de seguridad. Vale, chicos. También el teléfono, que nunca pudimos llamar, ¿verdad? Nunca pudimos llamar. ¡Oh, no! ¡El heladero va a abrir, chicos! ¡El heladero va a abrir! A ver si podemos pasarnos este juego. En modo record. No creo. Siempre digo lo mismo y me tardo un montón. Has encontrado un conducto de ventilación oculto. Ahora busca una forma de destaparla. Bueno, no. Ah, ya. Hay que mover primero el sofá. ¿Movemos el sofá primero? Ok. A ver, no sé cuánto me tardaré, amigos, pero vayan buscando sus palomitas, su comida, lo que sea, porque estos juegos me tardan por lo menos una hora. Es una hora de pura entretención. Si quieres, deja tu like, amigo. Por aquí escapamos entonces. Pero voy a dejar a todos mis compas. ¡Liz! ¡Mike! ¡Charlie! Encontramos la salida. ¡Vengan! Ay, no, pero el heladero va a entrar. Las damas primero. Es verdad. ¡Oh, no! Entró el heladero, chicos. ¡Por fin los tengo a todos! ¡Jua, jua, jua, jua! Malditos niños gordos, se han escapado. Me causa gracia el heladero siempre, pero igual me asusta. Esta será la última vez que se escapan. Vale, aquí vas a encerrar toda la fábrica. ¡Oh, no, amigo, modo hardcore! Ya no quiero usarlos como ingredientes. Ahora ya es personal. Se acabó la fiesta, niñatos. ¡Oh, no! ¡Uy, chicos! ¡Se ha enojado mucho el heladero! Esta vez se ve que va a ser... ¡Va a ser ahora! ¡Nivel Dios! ¡Imposible! ¡Todo cerrado y sellado! Pero aquí estamos con los niños, ¿ok? Nos pudimos esconder en el... En el camión. No, chico, ya está cansado Charlie. Charlie, cállate. Vale, el sonido del sistema de seguridad. Todas las salidas están selladas. Vale, tenemos un mapa. Hay tres generadores. Y hay que desactivarlos. ¡Perfecto! Con eso escaparemos de la fábrica. También tengo esto. El walkie-talkie, chicos. Nos podemos comunicar. ¡Perfecto! Pongámonos en marcha. Hora de encontrar los generadores y volver con nuestra familia. ¡Sí, vamos! ¡Vamos a escapar! Tenemos que salir de esta... De esta camioneta, chicos. ¿O no? Tengo miedo, ¿eh? Pero a ver, aquí estamos todos los niños. Todos reunidos. Ahora que estamos tranquilos. Aunque sea por un momento. Me siento como en casa. Aunque estemos lejos. Y haya un heladero loco persiguiéndonos. Queriendo enjaularnos. Pero dejando eso a un lado. Este momento es... Acogedor. Sí, la verdad es acogedor. Porque estamos todos juntos reunidos. Eso se siente bien. Que no estamos enjaulados. Primera vez que estamos libres los cuatro. Pero estamos encerrados en esta fábrica del heladero. Eso sí que sí. Bueno, a ver. Tenemos un mapa. Dice, fácil. Cabaña de Josep. Laboratorio. Museo. Ok. Entonces, podemos... ¿Quién está hablando? Creo que ahora soy capaz de hacer cosas que antes no podía. Saltar, rodar, atacar. Tengo sangre ninja. Sangre ninja sexy, por supuesto. Vale. ¿Y este compa no va a hablar? Oh my gosh, amigo. Todos estamos gorditos. Yo también estoy gordito, chicos. Estoy gordito igual. He comido muchos helados. Ahora que estamos todos tranquilos. Aunque sea por un momento. Me siento como en casa. Vale. Vuelven a repetir lo mismo. Ok. Espera. Tenemos un arma. Pistola de Rod. Vale. Creo que con esta pistola podemos disparar al heladero, ¿no? Pero también creo que sirve para el mapa. ¿O no? ¿No sirve para el mapa, chicos? Ah, mira, primera vez que habla este compa. Bueno, tenemos que mantener la calma y asegurarnos de que todo sale según lo previsto. Vale. Ah, no. Es que no entendí muy bien, pero aquí dice este mapa pertenece a... Introduce el nombre de tu youtuber favorito. Vale. Aquí pongo Degoboom. Degoboom. ¿Qué pasa si colocamos Degoboom? Ahí está mi logo del canal, chicos. ¡Lo pueden ver! ¡Es mi mapa! Vale. Pero se supone que tenía que dispararle. ¿Qué? Tantas aventuras que imaginábamos en nuestra guarida secreta. Y aquí estamos ahora, escapando de un heladero loco. Dentro de su fábrica. Llena de robots. A ver, es que no sé si hay que dispararle, chicos, a esto. A ver. Ahí disparé. Ya. No, no. Tal vez es esto. A ver, ¿qué dice tanto? Si destruimos todos los generadores, saldemos de aquí enseguida. Rod no podrá detenernos de otra forma. No hay planos de ninguna otra estructura secreta en toda la fábrica. Vale. Ese compa sabe. Vale. ¿Será esta la pistola? Vale. Sí, chicos. Es con esta pistola que le tengo que disparar al mapa o algo así. O hay que dispararlo, ¿no? ¿What? Vale. Sí, sí. Tenía que dispararle al mapa. Bueno, ya no sé, chicos, ¿eh? Pero... Ok. Esto es como para... Para tirar mi logo. Vale. No tenía claro, ¿eh? Pero sí. Los creadores me habían dicho que tenía que utilizar la pistola o algo con el mapa. No entendí muy bien. Pero en el mapa hay que poner mi nombre. Chicos, si ponen mi nombre en el mapa, tienen esta super arma nueva para poder disparar mi propio logo, chicos, ¿ok? Vale. Bueno, eso era lo que quería hacer, chicos. ¿Qué pasa si salimos de una de la...? Vale, antes de salir tienes que seleccionar un nuevo objetivo en el mapa. Ah, ya. Entonces, escogemos... ¿Quieres jugar esta fase desde el principio y completar sus puzzles de nuevo? No. Ah, ya entiendo. Esta parte de la sala de control ya la pasamos. Vamos a empezar por el museo, ¿ok? Encuentra el generador del museo. Vale. ¿Será que nos separamos? Parece que sí. Ok. Soy entonces, soy Liz. Seguro que mis padres me están buscando. Liz y Charlie salieron en las noticias y todo. Aunque no salgamos de aquí por nuestra cuenta, vendrán de algún modo. Es verdad. Vale, vámonos. Chicos, tengo mi arma. Ah, no, ya no la tengo. Chicos, no agarra el arma. A ver. Vamos a agarrarla de nuevo. O la tiene... Jay. Parece que yo no puedo utilizar ninguna arma. Ah, no, aquí está. Perfecto. Es la pistola. No vamos con la pistola de Degoboom, chicos. En el Ice Screamer. Número 8. Uno de los mejores juegos del planeta. Sobre todo de mi canal. Usa trampas para defenderte de tus enemigos. Pulsa el botón para colocar una trampa bajo tus pies y que al pisarla tus enemigos queden noqueados durante un tiempo. Pero ten cuidado. Franken, Boris y la cocodrila son inmunes a ella. Uy, vale, pero el heladero no es inmune. Vale, tenemos el conducto. A ver, hemos llegado a este lugar. Que supongo que podemos ir por las escaleras, pero también podemos salir por acá. ¡Qué rayos! ¿Es esta la fábrica de mi hijo? No me lo puedo creer. Por fin podré abrazarlo, dice el amor. ¡La monja! ¿Quién está ahí? Una criatura gorda y fea. Como tú no puedes ser mi bebé. ¿No? No puedes ser mi bebé. Así que te aplastaré con mi martillo. ¿Qué? O sea, todavía no ha visto a su hijo. Ok. Ay, ay, adiós. ¡No! ¡Que la monja puede venir! ¡Ayuda! ¡La monja ha entrado, chicos! ¡Nos va a pillar a todos! ¡Qué rayos! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, ahí viene de vuelta. Vale, me voy ahora sí. Vale, le hicimos ahí la 13-14, chicos. Y ahora vamos a revisar. Pero la monja está dando vueltas. Y cuidado que también está el cocodrilo. Algunos enemigos como Franken. Vale, el... Ay, es que viene la monja, chicos. Vale, no alcancé a ver. Pero creo que puede empujar a los personajes al río o algo. Cuidado con el cocodrilo, chicos. Está el cocodrilo y la monja. Un baño. Supongo que es para esconderme. Pero ya no me puedo esconder. Si está la monja, me ve. ¿Esta puerta? Sullivan. Tu objetivo no está ahí. ¡Es la casa de Rod! ¡Chicos, es la casa de Rod! Vale. Aquí sí me puedo esconder, creo, ¿eh? Espero que la monja se haya ido. Es que les dije, chicos, que iba a ser ultra mega difícil. Además de que estamos ultra sellados en esta fábrica. La monja viene a por nosotros. Espero que se vaya la monja, chicos. Y además, viene el heladero, sus robots, todos sus secuaces. La monja creo que se va a ir, ¿eh? No estoy seguro. Ni siquiera sé dónde estoy. Pero, a ver, aquí se desactiva el generador del museo. Encuentra el generador del museo. Vale, y yo nada que ver aquí. Esto no es un museo, chicos. ¿Cuál es el museo? No sé. ¿Le puedo disparar a la monja? Vale, tenemos fuego. ¡Ah! ¡No, amigo! ¡El cocodrilo salió! ¡No puede ser! ¿Qué? Ah, que me pillaron y voy a sacar el final, amigo. Un final. Es increíble esto, chicos. O sea, te atrapa el cocodrilo y ya está. Valimos verdura. ¡La monja me ha enterrado vida! ¡Viva! Game over. La monja malvada te ha capturado y tu final no ha podido ser peor. Parece que nada le parará hasta que se atrape a todos y se reúna con Rod, su hijo. Vale, hemos sacado un final, hemos sacado un final. ¿Tan rápido? Pues era el final malo. Vale, yo antes salí de una, pero quería revisar. No puedo abrir esta zona. No se puede, chicos. Ok. O sea, definitivamente solo tengo que ir por el otro lado. Y tenemos que encontrar algo de un museo. Esta puerta está cerrada. No hay mucho aquí, entonces. Quería revisarlo bien. Pues ni modo, es hora de salir. Pero la monja, la monja nos ve. Vamos a escapar, chicos. Pero cuidado que está el lagarto. ¿Qué puede venir? Es que no sé. Supongo que tengo que entrar a la zona del museo. Esta es la cabaña de Joseph. ¿Qué? Ni idea que haya. Es un generador. Este es un generador. Hay un generador, creo, ahí, ¿eh? En la cabaña. Bueno, no sé. De alguna manera tengo que subir, chicos, para llegar al museo. A ver. Cocina, laboratorio, está arriba. Planta hidroeléctrica y el garage. Vale, planta hidroeléctrica del museo. O sea, el museo tiene que estar por acá, chicos. Vale, hay que seguir las indicaciones. Garage, vale. El museo debe estar aquí. O de alguna manera por acá podremos entrar. Vale, también hay que revisar aquí abajo, pero no. Vale, hay que entrar por abajo, por acá. Vamos a ver, chicos. ¿Será por aquí? Este armario. No, esto es para esconderme. Este generador no es. ¿Esta puerta? Vale, un conducto. Debe ser por aquí, chicos, porque tenemos que entrar. Yo me acuerdo dónde estaba el museo, pero está dentro de la fábrica. O sea, nada que ver dónde estamos yendo. Allá afuera, nada que ver. ¡Mira! Boris se está ensamblando bien. ¡No, amigo! ¡El regreso de Boris! Necesita piezas extras. Tal vez una de mis piernas. No. La energía se está volviendo a mi cuerpo. ¡No, amigo! Boris siente un dolor en su cuerpo. Está enfadado. Chicas, que nos ha servido a Boris. Atacar, golpear, destruir. ¡No! ¡Qué rayos, entitante! ¡Ve, man! ¡No puede ser! Algunos enemigos como Franken Boris o la cocodrila son más poderosos que los villanos principales. No puede ser. ¿Cómo? Por lo que es mejor que te mantengas lejos de ellos o te derrotarán de un solo golpe. Vale, o sea que estos son más poderosos. Vale, aquí está el frigorífico. ¡Oh, no! Hay que correr de Boris, chicos. Ahí viene, ¿eh? Y vienen todos los heladeros, mini heladeros. Bueno, de aquí tenemos que salir simplemente, ¿eh? ¡Oh, no! No, aquí no puedo hacer nada. A ver, chicos. De alguna manera tenemos que llegar... Cuidado. De alguna manera tenemos que llegar... No, aquí no puedo hacer nada. Espérate, a lo mejor una herramienta. No. Chicos, algo tenemos que hacer para ir al museo. Vamos a investigar. Ah, miren. Vale, luego de dar vueltas por aquí, encontré esto abierto. Así que supongo que aquí... Pueda llegar. Mira, tenemos un hueco. No me lo creo. ¿Es el generador? Es el generador. ¡Finalmente encontré el generador! Está en la tienda de regalos. Cuidado con el robot aterrador con Boris. Vale, le estamos hablando a los chicos. Encuentro la forma de engañar a Frank y Boris para que destruya el generador protegido por un cristal brindado. Vale, o sea, tengo que lograr... Ah, mira, ¿qué? Vinieron todos. Bueno, Jay, aquí está. Si destruimos todos los generadores, saldremos enseguida. Vale, ya lo sé. Los niños vuelven a repetir todo lo que... Vale, aquí tenemos completa primero tu objetivo actual. O sea, tenemos que atraer a Boris y que rompa el generador. Tengo que encontrar algo para que Frank lo confunda con un niño. Vale, tenemos la pistola de arroz. Estos mini rods son obnoxiosos, pero ellos han hecho un buen trabajo de arroz. Vale, tenemos que engañar al Boris. Seguirte, tengo un mal presentimiento sobre ese robot. Tráeme algún tipo de disfraz, hermanita. Vale, hay que darle un disfraz. Este objeto no sirve. ¿Habéis visto a ese robot? Vale. Necesito una herramienta motorizada, cargada, que me ayude a levantar la persiana rápidamente. Vale, el plan sería poner al Charlie disfrazado de un niño aquí. No, ¿cómo que disfrazado? Si tengo que poner un niño, ¿no? Dice, tráeme algún tipo de disfraz. Vale, vale, vale. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo Charlie se va a disfrazar de niño, verdad? Vale. En su día, este tuvo una planta muy concurrida, llena de gente en la zona del museo, también en la cafetería. E incluso comprando ropa en la tienda de recuerdos. Con Joseph Sullivan, este era un lugar normal. Ahora está todo patas arriba. Rod lo ha corrompido todo, de todos modos. ¿Joseph también hacía esos helados especiales, no? Los que saben tan bien y te hacen engordar en dos segundos. ¿Joseph Sullivan? Sí, pero no creo que estuvieran secuestrando niños, ¿verdad? No lo sé, la historia de esa familia es cualquier cosa menos normal. Ok, entonces Sullivan era el que antes tenía todo esto en los heladeros. ¿Era el padre de Rod? Era el padre, ¿no? Pero no sabemos si el padre hacía lo mismo con los niños. Vale, chicos, lo que yo estaba diciendo. Creo que Charlie, la idea de Charlie es poner un disfraz de un niño aquí. Y luego necesito otra herramienta para poder abrir y que entre Rod y que rompa y choque. ¿Verdad? Vamos allá. Salimos entonces y hay que buscar herramientas para estos crackses, para que me puedan ayudar. Pero hay que tener cuidado con Boris, que ahí viene Boris. Hay que buscar cosas y herramientas. Vamos a escondernos, ¿eh? Escondámonos mientras pasa Boris. Chicos, está en modo fácil, pero ya vieron que hemos perdido. O sea, teníamos una vida. En la parte donde vino el... ¿Cómo se llama? Cocodrilo. Nos atrapó y valimos verdura. O sea, no sé qué está pasando, chicos. Pero bueno, encuentra el gato hidráulico motorizado. Ok, el gato hidráulico. Para poder abrir, ¿no es cierto? Sí, con el gato, el armario ese. Pero también faltaría un disfraz. Vale. Yo creo que aquí no hay nada, ¿eh? Voy a revisar al otro lado. Pero está Boris ahí, chicos. Está Boris ahí dando vueltas. Bueno, igual puede ser que haya algo acá, pero no lo creo. Pila de chatar. Ah, ya, hay que buscar nada interesante. Chicos, siempre aquí cuando me hacen revisar cosas, tengo la mala suerte de que nunca es cuando... La primera vez que reviso, nunca. Ni en la segunda. Ese es el último intento de revisar objetos. ¡No, estúpido! Ay, me quito ya el arma. Vale. Creo haber leído que el arma no servía con estos personajes chidos. Contra Boris y eso. Solo sirven contra el heladero y la monja. A ver. No hay nada interesante aquí. Seguimos buscando. Esto ya lo revisé, ¿verdad? Ya lo revisamos, qué bueno. Quiero revisar otras cosas, pero está el monstruo ahí. A ver, voy a bajar. Ay, es que no puedo, ¿qué? Solo puedo bajar por acá. Tenemos que revisar, hay más basura. Tiene que haber más basura. Tiene que haber más basura por acá. No, esto fue lo que revisamos. Vale, voy a subir por acá. Igual tiene que haber más basura aquí también, ¿no? Vale, elemento de carga. Algo tenemos que poner aquí. Ay, no. Cuidado. Pistola microondas. ¿Esto para qué es? ¿Será que esto va aquí o algo? Base de carga. No, es otro tipo de arma, chicos. Este es otro tipo de arma nada más. Creo, ¿eh? Chicos, no sé si aquí también habrán llamado al heladero. O sea, va a venir el heladero. Y además con Boris persiguiéndome. Esto no pinta nada bien. Esto no pinta para nada bien. Vale, falta revisar aquí. Me arriesgo, me arriesgo. ¡Oh! ¡Hola, Boris! ¡Soy tu amigo! Vale. Me disfracé de un mini rod. Pero pierdo el arma, chicos. Vale. Con esto... Genialísimo, ¿eh? Con esto somos invisibles. Perfecto, chicos. Hay que buscar. Seguir buscando. A lo mejor ahí encontramos... Mira, yo creo que me va a esperar a que se vaya el Boris. Pero yo creo que ahí dentro es donde tenemos que encontrar el gato hidráulico motorizado. Y también un disfraz. Chicos, se ha quedado bugueado. Me va a morir, ¿eh? Me va a atrapar. Si me acerco, me va a atrapar. Es lo más probable. O sea, no me quiero acercar. Quiero pasar por esa puerta. ¡Ayuda! ¡Córrele, crack! ¿Dos personas tienen que tirar a la vez de los interruptores? No, me lo puedo creer. O sea, tengo que ir por alguien más. Tengo que ir por Charlie. ¡Déjenme, por favor! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Vale, es que por ahora no viene el heladero, ¿eh? O sea, hemos tenido suerte. No sé, ¿será porque está en modo fácil? Pero sí viene Boris. Vale, le damos la vuelta, chicos. Sin problema. Tenemos que ir a buscar a Charlie. Creo, ¿eh? Pero creo que Charlie no quiere venir. Bueno, aprovechemos de colocar el cartel del niño. El cartel del niño lo podemos colocar aquí y así confundimos al Boris. Vale, perfecto. Quizá estamos cerca de un río. Espero que no estemos muy lejos de casa. Uy, puede ser que a lo mejor estemos en un lugar súper apartado de la ciudad y nunca nos van a encontrar. También puede ser. Vamos. Seguirte tengo un mal plen sentimiento. Tráeme algún tipo de disfraz. ¡Ah, ya! Hay que darle... Hay que darle al gordito el disfraz. ¿Y dónde lo dejé? Aquí. Aquí. Supongo que el disfraz de Minirood hay que dárselo a Charlie. Vale. Entonces le damos esto. Ahí está. Ahora sí me sigue. Y vamos a ir... Cuidado. Uy, que me asusté. Pero es Charlie el que está aquí. ¡Vamos, corre, Charlie! ¡Que viene Boris! Espera... Uy, ¿te imaginas? ¿Se atrapan a Charlie? No puede ser. Ven aquí, Charlie. Vamos a... Tirar la palanca. Espera que no. ¡No! Por favor. Vale. ¡No! Se quedó atrás Charlie, por favor. ¿Qué? Atraparon a Charlie. Charlie, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi compa Charlie? Está aquí. Oye, ven. Ah, es verdad que no lo pueden atrapar porque el Boris piensa que es un... Un amigo. Vale. Vamos a tener que darle la vuelta al Boris. Cuidado. Cuidado. Vale. Ahí viene, ¿no? Vale. Ven, Charlie. Ven, Charlie. Este se me quedó atrás, chicos. Vale. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. Ven aquí, crack. ¿Será que cuando... ¿Será que cuando me atrapan... Charlie se va? Charlie se va. Charlie se va cuando me atrapan. ¡Ay, no! ¡Charlie! ¡Valió verdura! ¡Ay, se cayó ahí, pero... Ven, Charlie. Vamos. Tiremos la palanca. ¡Charlie, no te vayas! Ven aquí. Mira, ya se iba. Ya se iba. Vale. Tiramos la palanca. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, chicos. Todo trabajo en equipo. Ok. Voy a la tienda, dice. Yo agarro al gato hidráulico. Entrega al gato a Mike. Vámonos, amigo. Ven, Boris. Le damos la vuelta. Vámonos, vámonos. Vámonos. Sin miedo al éxito. Ahora solo tenemos que entregar esto a Mike. Y estamos. Estamos, chicos. No era tan difícil, amigos. Vale. Todo listo. Coloca el cartel. Ya está. Encuentra la pistola microondas. Ay, ya la tenía, amigo. Sabía que me iba a servir la pistola microondas. Bueno, vamos a buscarla de vuelta. Ya sé dónde está, por lo menos. Ya sabemos. Aunque, espérate. No sé dónde subir. Era por acá, ¿verdad? Sí. Ahí está la pistola. Yo la había dejado acá. Pistola microondas. ¿Y para qué sirve? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Atacar a Boris? No sé, la verdad. No sé si funcione contra Boris. Pero ahí voy. Ahí voy. Vamos a sacar, entonces, el primer... Creo que son tres etapas. Porque son tres generadores. Y este sería ya el final del primer generador. Vamos a entregarle la pistola a Jay. Vale. Silencio. Gracias. Atrae a Frank y Boris hasta la persiana de la tienda. Vale. Aquí tengo que traerlo. O sea, yo tengo que correr, ¿no? Tenemos que hacer que llegue aquí. Vale. Ahí está, chicos. ¿Qué van a hacer? Tremenda cinemática, amigo. A ver. ¡Ahora! ¡Oh, excelente! Abrieron... ¡Oh, my God! Eres demasiado débil para ser guardia de seguridad. Incluso un niño como yo puede vencerte. Boris... Boris feo. Atacar, golpear, destruir. ¡Oh! ¡Primer generador destruido! Punto de control. Se guarda la partida, creo, ¿eh? Elige un nuevo destino en el mapa. Vale. Ahora tenemos que ir... Dice, antes de salir tienes que seleccionar un nuevo objetivo en el mapa. Vale. ¿Dónde está el mapa? Mapa soy el mapa. Aquí. Vale. Ya. Tenemos dos tachados. O sea, nos queda la mitad del juego, amigos. Vamos a ir al laboratorio primero, ¿ok? Encuentra el generador del laboratorio. Primero vamos a encontrar el generador del laboratorio. Vamos a ver qué enemigos hay en este lugar. Y pues nos vamos. Espérate, ¿cómo... ¿Cómo me voy, amigos? Aquí vamos guardando las pistolas. No. Espérate. ¿Y el disfraz? ¿Dónde está el disfraz? ¿Charlie? ¿Dónde quedó? ¿Charlie valió verdura? Bueno. Tenemos que ir entonces al laboratorio. ¿Cómo voy al laboratorio? No puedo hablar con este crack. Vale. Yo... ¡Ay! Es verdad. Yo soy Charlie. Sí es cierto. Pero ¿y dónde dejé la máscara? Si se supone que yo soy Charlie, debería tener la máscara. Pues me la quitaron, amigo. Esta no es la máscara. Es la cara de Boris. Ni modo. Valimos queso. Salimos de aquí entonces, chicos. Si hay que ir a buscar el generador de laboratorio. Y pues, ¿dónde está el laboratorio? Ni idea. Vamos a... Vamos a investigar. O sea, supongo que tengo que salir de aquí o algo, ¿no? No puedo subir por acá. No. No se puede, chicos. Presiona el botón para abrir. Pero no. No puedo. No puedo. Supongo que a lo mejor tengo que volver por aquí. Salimos del conducto. Vale. Vale. Sí, es verdad. Tu objetivo no está por ahí, dice. ¿Qué? Ah, ya. Es que si entro por acá, no puedo. Porque dice que no está por ahí el objetivo. Porque el objetivo está por acá. Me acuerdo que habían unas señales que decían... Espérate. Voy a revisar. Esto es para esconderme nada más, ¿verdad? Sí, no hay nada. Laboratorio. Ahí está. Laboratorio por acá. Vámonos, amigos. Ahora sí que sí sabemos. Esta es la cabaña de Joseph. O sea, está por allá, creo. Vale, está más allá. No, la monja. La monja, amigos. Cuidado, eh. Porque viene la monja y ahí está el cocodrilo que viene. Ojo que el cocodrilo viene. Si a mí me mató de la nada. Yo pensé que solo estaba en el agua. Esta es la cabaña de Joseph. Laboratorio. Dice que el laboratorio está acá. ¿Qué? El laboratorio... Esto no es un laboratorio, amigo. Espérate, que me está diciendo que el laboratorio está acá. Cuidado, eh. Que el lagarto anda aquí. Te lo juro que me marcó acá. ¿Será que el laboratorio está arriba? Es verdad. Dice arriba el laboratorio. Vale, hay que subir aquí. Vale. Sí se podía subir. Pensé que no se podía. Ya estamos. Entramos. Por el agujero. Ay, no. Aquí está la... La tipa esa, amigos. He usado este ordenador antes. Estoy seguro de que puedo conectarlo con el generador y hackearlo. Bien, bien, bien. No. Es la heladera. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser, amigo. Ponen todos los personajes. Hay que desactivar el generador. Eso es genial, Mike. Eres muy hábil con estos aparatos. ¿De qué están hablando? Vale. Están hablando por el walkie talkie. Y por eso yo puedo leer. Vamos a ver dónde está el generador, chicos. Hay que investigar. Hay que investigar. Está todo cerrado. Vale, pero la heladera parece que está quieta ahí. ¿Dónde está el generador? Ahí no, por favor. ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! No tengo trampas. Ah, pero sí tengo trampas. Puse una trampa, chicos. Puse una trampa, una trampa, una trampa. ¡Oh! El heladero valió queso. Pero se despertará en 60 segundos. No me sirve de mucho, amigos. Mira, ahí tenemos algo. La heladera está preparando el helado. Por eso no... Vale, el heladero ahora aparece. Recién aparece aquí el heladero del mal. ¿Dónde estará el generador, chicos? Bueno, tiene que estar por aquí. Tal vez hay que subir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y aquí dónde estamos? ¿What? No, por favor. ¡Ah! No puede ser. Ahí viene, estoy muerto. Viene el heladero. ¡Correle, correle! Vale, tiene que estar por acá el generador. Lo escucho. La verdad no escucho nada, pero... Vale, a lo mejor ahí dentro hay algo también. ¿Qué es esto, loco? Y aquí... Nada. Vale. Un conducto. Luego de pasar por los conductos... Vuelvo a la misma otra habitación del otro lado. Ya, entendí. Vale, pero aquí hay otra cosa. Hay un hueco. ¿Encontramos el generador? ¿O no? Hola, chicos. Creo que encontré una de esas cosas. Está en un taller con un ordenador. Mira, que aquí estaba Mike. Hackeé el sistema central del generador para desactivarlo. Vale, chicos. Tenemos el siguiente generador. Eso está muy bien. Mike, ¿sabes? Que soy buena no sé qué. Te he visto mezclar líquidos extraños en clase. A mí tampoco se me da mal. Pero aquí salen estrellas por los ojos cada vez que lo haces. Vale, le gusta hacer experimentos. Vale, necesito ese objeto. Ya sé dónde está. Ah, pero el rosa no sé. Consigue estas dos cosas, Charlie. Vale, falta la pócima. Parece que estás más atento a Liz que al ordenador. Ayúdala primero a ella para que Mike te haga caso. Vale, ya sé dónde está este objeto verde. Falta nada más el rosa. Vale, chicos. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar lo que pueda. Pero aquí tenemos las armas. Excelente. Voy a utilizar la de sellos. La de copo. ¿Qué es esto? Jay, necesito ayuda. Tengo que encontrar una botella que tiene forma cilíndrica, cúbica. ¿Cilíndrica? Piramidal. Tiene un tapón así como... Describe la botella. Espérate, es que no sé cómo es. A ver. Vale, le quité el DC. Vale, pues la verde ya la tengo. Este objeto no sirve aquí. Bueno, ya sé que necesito esas dos cosas. Pero es para... El Jay parece que me da pistas. Me ayuda. Pero el heladero está aquí detrás. Lo escucho. Qué miedo. Vamos a ver. Igual le voy a decir. Por si acaso. Tengo que encontrar una botella que tiene forma. Describe la botella. Cilíndrica, cúbica. No es cúbica. Piramidal. Cilíndrica. Que tiene un tapón. Ay, no me acuerdo del tapón. Esférico plano de rosca. A ver. Y la etiqueta sale algo como un... Rayo extraño. Un 8. Vale, esa es la que necesito. Entendido. Vale, tal vez él me va a ayudar a encontrarla. Ah, ok. Vale, es que él está buscando. Yo no puedo salir entonces. O tal vez sí, pero... Tengo que hacer que él encuentre. Vale. Tenemos que decirle bien las formas. Las formas. A ver. Aquí, ahora sí que tengo esto. Necesito tu ayuda. Dice, tengo que encontrar una botella que tiene forma y aquí la tenemos. Forma cúbica. Piramidal. Cilíndrica. Bueno, piramidal. Que tiene... Un tapón plano. Esférico. Bueno, a ver, digamosle de rosca ahora. Bueno, ya le dije de rosca, pero no le dije piramidal. Un 8 dibujado a mano. A ver si la encuentra. A lo mejor es otra... No, claro, no es de rosca. La tapa no es de rosca. La rosca es esa que... Vale, es un tapón... Vale. Tiene un tapón plano. Porque sí, es como plano ahí. Creo. No sé. Que la verdad no sé. Y el 8 dibujado a mano. Por favor. Por favor. Encuéntramela. Encuéntrala. Porque la verde ya sé dónde está. La encontró. Parece que estos laboratorios estuvieron haciendo experimentos. No sé qué. Vale. Tenemos entonces la primera. Se la damos a Liz. Y faltaría la verde. Pero la otra ya... La otra ya no tengo que ir a buscarla, pero... O sea, no tengo que hacer que él vaya a buscarla. Tengo que ir yo. Qué bueno que hice eso. Porque la verdad no tenía idea dónde estaba esa... Esa pócima. Ahora tengo claro dónde está la otra pócima. El problema... Siempre está cuando abro una puerta, chicos. No, ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. Adiós. Adiós. Chicos, no sé cómo no me atrapó el heladero, ¿eh? Ni idea. Vale, hay que bajar. ¿Cómo bajo? Por aquí. Vale, chicos. Vale, estamos aquí. Sí, había que bajar. Voy bien, ¿eh? Voy bien. Tengo que ir a la parte principal simplemente y ya está. Aquí, ¿verdad? En la otra habitación. Vale, aquí. Aquí está el objeto. Perfecto. Y nos vamos. Nos vamos, amigo. Pero va a venir el heladero. Anda por aquí el heladero. Cuidado. Estamos haciendo mucho ruido. Creo que estaba ahí el heladero, chicos. Creo que lo vi. No, por favor. No, por favor. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Oh, no. Ahí viene el heladero. Acuérdate, Dego. Me quitó el objeto este. Vale. Es por acá, chicos. ¿Dónde era? No me acuerdo ya. Creo que voy bien. No, no voy bien. Para nada bien. Para nada bien. Bueno, estoy dando las mismas vueltas que di antes. Hay que tener cuidado al abrir puertas, chicos. Vale, si era aquí. Llegamos, chicos. Tenemos todos los objetos y vamos a destruir este generador con un experimento secreto, chicos. Bueno, Mike todavía me va a pedir algo. Necesito un rollo de cable y un soplete para conectar el ordenador al generador y poder hackearlo. Un cable y un soplete. ¿Cómo que un cable y un soplete? ¿De dónde consigo eso, chicos? Un cable y un soplete. Y no hay máscara para que pueda ir sin tener preocupaciones, chicos. Sin tener miedos. Pues nada, voy a tener que ir a buscar el coso ese, chicos. Voy a salir con mucho cuidado y tenemos el arma, por lo menos. Un arma para dispararle a Rod. Ah, mira. Y aquí encontré algo, ¿eh? Caja de piezas. Ah, ya. Aquí hay que ir buscando, buscando en todas las cajas de piezas. Pero seguramente es para encontrar la máscara de, no creo que, algún objeto que necesita Mike. ¿O sí? Nada interesante. Ok. Chicos, le voy a disparar a Rod. Le disparé. El enemigo se ha desmayado. Ay, no. Pero disparé dos veces. Bueno, voy a dejar esa arma aquí porque igual estoy cerca. Vale, aquí hay otra caja de herramientas. Seguimos buscando, chicos. A ver si encontramos algo interesante aquí. Vale. Esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito para Mike. ¿Verdad? Y otro objeto. O sea, todavía falta algo. A ver, se lo damos. Excelente. Hazte con la pistola electroplasmática. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué más falta? No sé. Ah, miren, chicos. Pistola electroplasmática. Esta es la que necesito. Y aquí, ojo, cuidado, que dice que necesito... Dice, está bloqueada con un cierre electrónico. A lo mejor necesito una tarjeta para abrir esa taquilla. Pero bueno. Yo me quedo con... Esta tarjeta... O sea, esta pistola electroplasmática. Cuidado, que puede estar Rod. Cuidadito, cuidadito. Vale, no sé si esto sirva, pero... Ahí decía que con la pistola... Esta pistola electroplasmática a lo mejor puedo destruir todo, ¿no? Este objeto no sirve aquí, dice. Desactiva el generador del laboratorio. ¿Pero cuál es el generador? ¿Es este o no? ¿En serio le tengo que disparar? Dice, desactiva el cierre electrónico. ¿Tengo que disparar esto? No, nada que ver. ¿Le disparo aquí? Ahí está. No tendrá nada que ver con la misteriosa explosión que ocurrió hace poco en el baño de chicas, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Eso fue radical, pero es información confidencial. Si te lo cuento, lo podré dejarte con vida, ¿entiendes? Chicos, no tengo idea qué hacer porque... Dice, desactiva el cierre electrónico. El generador del laboratorio. Vale, amigos. Por primera vez en este juego acabo de utilizar una pista porque no tenía idea, pero... Sí sé que tenía que ir a por algo del laboratorio. Eso está claro. El problema es que a lo mejor nada que ver con lo que pensaba y por eso me quería asegurar. Y ahora pues ya tenemos... Tenemos la pista completa de cómo llegar ahí, pero cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Podemos ir por acá también, así que tranquis. ¡No! ¡Heladero! Tienes que subir, chicos. Voy a tener que subir. No puede ser. ¡No! Vale, va a subir el heladero y le disparamos. Vale, le disparé. ¡Ah! ¡Cuidado, que viene! Espérate, espérate, espérate. ¡Oh! ¡Bum! Vale, ya no me quedan balas, amigo. Ya no me quedan balas. Y tengo que desactivar el generador. Creo que disparándole, ¿eh? Pero bueno, voy allá. ¿Era esto? ¿Es en serio? ¿El cierre electrónico? ¡Ay! Pues yo lo había visto hace nada. Claro, como no tengo la tarjeta, pues le disparo. Y ahora abrimos la taquilla. Y ahora tenemos el soplete. Vale. Antes de que venga el heladero, chicos. Hay que... Espérate, no era por acá. Es por aquí. Por aquí vamos a pasarle el soplete a nuestro compa Mike. Y ya está, ¿eh? Hemos completado entonces el segundo generador. No es tan difícil, pero... Ya me he tardado, porque... Es que no sabía, chicos. No sabía. Dice, ¿crees que soy capaz? Ya, vamos a darle esto a Mike. Y ya está, chicos. ¡Va a hackear la compu! ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a pasar, chicos? Hackea el generador. ¿Cómo lo hackeo? Yo lo hackeo. Apila línea de código en movimiento para acceder al generador y desactivarlo. Pulsa en la pantalla del ordenador para bloquear la línea activa. Y que aparezca la siguiente. Si se queda descentrada, perderá superficie de escritura. Así que ten cuidado. Vale, o sea, tenemos que ir dando click. No tengo ni idea, chicos. Pero allá voy. Algo tengo que hacer. Eh... What? Arriba, abajo. Allá. Vale. Iniciar hackeo. ¿Qué rayos? ¿Qué hice? No tengo idea que hice, pero bueno. Punto de control. Se ha guardado. Elige un nuevo destino en el mapa. ¿Qué? Pero antes de salir tienes que seleccionar un nuevo objetivo. Vale. Pues este. Pero, chicos, ¿explotó el generador o...? Creo que lo hackeamos y no funciona el generador, ¿ok? Es lo que creo, ¿eh? Supongo. Sí, porque ya estamos en el mapa y ya hemos... Ya hemos superado esta prueba. Esta etapa. Esta misión. Ya la hemos superado. O sea, hackeamos básicamente el generador y ya está. Y ahora hay que ir a la cabaña de Joseph. ¿Ok? Vámonos. Vamos a la cabaña de Joseph. Tenemos aquí nuestra arma. No, pues ya no tiene balas. Yo creo que voy a ir por otra arma antes, chicos. Y a ver si los niños hablan. No, no hablan. Se supone que ahora entonces yo soy Mike. ¿Verdad? Vale, voy a agarrar un arma nueva. Agarramos la pistola de Rod. Tampoco tiene balas. No, pues me voy sin nada, chicos. Nos vamos. Sin miedo al éxito, amigos. Tenemos que salir de aquí. ¿Cómo? Ni idea. Como llegamos, supongo. Vámonos. Por donde está la señora heladera. La robot. Que la robot se quedó quieta. Seguro es porque está en el modo fácil. Y en el modo normal o difícil. Aparece la... Heladera. Cuidado, aquí aparece Rod. Aquí siempre está Rod. Tengo esta arma. Tiene balas. ¡Oh! Le disparé al heladero y quedó con mi logo. No, me morí. Chicos, me morí. Hasta la próxima. ¡Uy! ¿Por qué no me atrapa el heladero? ¿Qué pasó? ¿Será que es donde le disparé al heladero? ¡Ay, sí se desmayó con mi logo, chicos! Estuve a punto de morir. A punto de morir. Y ni lo supimos. Vale, por acá salimos. Vámonos, amigos. Entonces, ahora tenemos que ir a la casa del padre del heladero. ¡Oh! ¡Vámonos! Cuidado, vamos lento. No me voy a caer. Vale. La cabaña de Joseph está por acá, amigos. ¿Encontraremos el generador? Claro que sí. Ahí tenemos un baño. La casa debe estar por acá. Es esta, ¿no? Esta es la casa. Cuidado con el cocodrilo. Vale. Entramos, chicos. Es la antigua casa del heladero de Rod del antiguo. El generador está situado dentro de la cabaña, al norte de la fábrica. Venid cuanto antes. Vale, está aquí mismo. Consigue la llave que custodia a la cocodrila y adéntrate en el bosque para destruir la torre que alimenta al generador. ¡Oh! Cuando seguí a Rod a la ciudad, parecía estar arreglándolo o algo así. Realmente quiero probarlo. ¿Tú no? Ya sabes. Solo con fines científicos. ¿Quiere probar el helado? Preferiría no tocar ese cañón. Vale, un cañón. No, no el helado. Pensé que era el helado. Pregúntale a Mike si quiere apuntarse. Le van los artilugios. Vale, quería probar un cañón o algo así. ¡Oh, my gosh! El arma, la escopeta. Ahora que estamos todos tranquilos, aunque sea por un momento, me siento como en casa. Aunque estemos lejos y haya un heladero loco persiguiéndonos. Este momento es acogedor. Vale, está diciendo lo mismo de siempre. Yo lo vuelvo a leer. ¿Vale? ¡Ay, no, chicos! La monja. Hay que encontrar la llave. La llave la tiene el... El cocodrilo. O la cocodrila. Es una cocodrila. ¿Y cómo consigo la llave, amigos? No tengo ni idea. Pues vamos a investigar. Hay que buscar por aquí. No, es que aquí ya vamos a ir al laboratorio. O sea, tenemos que adentrarnos en el bosque, decía. Entonces voy a dar la vuelta por acá. ¿Tendré que dispararle o hacer algo con la cocodrila, chicos? ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado con la cocodrila! Miren, chicos, aquí está la salida. Pero está todo sellado. A ver. Hay que buscar por aquí. No sé, la verdad. Ah, la llave. Vale, pero es que la llave la tiene la cocodrila. ¿Cómo yo derroto a la cocodrila? ¿Qué hago? Cabaña. No tengo ni idea, ¿eh? A ver, aquí no hay nada. Decía, adéntrate en el bosque. O sea... ¿Por aquí? Porque por aquí no hay nada tampoco, chicos. O sea, solo tendría que robarle el arma. Ah, mira. La verga está cerrada desde la garita. ¿Y esto? Vale, esta es la llave. O sea, aquí necesito poner la llave. Vale. Ya tengo más información. Cuidado que aquí... Aquí viene el cocodrilo, ¿eh? Cuidado. ¿Qué suena la canción? A ver. Aquí no hay nada. No, pues... Es todo, ¿eh? Pero... Voy a entrar a la casa de nuevo. A lo mejor en la casa hay más habitaciones. No he revisado. Vamos a ver, chicos. Entremos de nuevo. Esta es zona segura. Hay un arma, es verdad. Hay varias armas aquí. Siempre hay armas. Tenemos pistola de sellos. Uy, un montón de pistolas ya. Tengo hambre y la nevera está vacía. Ya revisó la nevera. A ver, hay que hablar con la chica a lo mejor. He encontrado este huevo de camino aquí. Llévaselo a su mamá, por favor. Vale. Hay que darle el huevo a la cocodrila, chicos. Si le damos el huevo... Ah, mira. Y también hay que abrir. Vale. Con eso abrimos esto. Y este tubo me va a llevar a la torre que me va a hacer desbloquear o romper el generador. Entonces, por eso tengo que encontrar la llave. Pero necesito darle esto a la cocodrila. Ay, no. La monja, ¿cómo me ha visto de tan lejos? Está en modo fácil, chicos. No puede ser. Qué miedo la monja. Qué miedo la monja, chicos. Mira, y todavía viene para acá. Chicos, no tengo idea cómo darle el huevo al cocodrilo. Vale, esto es para ir a la otra zona. Cuidado. Ahí está la cocodrila. ¿Cómo le damos el huevo, chicos? Vale, ya sé. Creo que hay que ir allá al otro lado. La cocodrila tiene la llave. Hay que robarle la llave a un cocodrilo. Eso no me lo esperaba. Vale. Ahí está. ¡Ah! Que son tres huevos. ¿Qué? ¿Y dónde están los otros huevos? ¿No los tiene Liz? Dame otro huevo, por favor. No hay más. ¡No! ¿No están aquí en la cocina los otros huevos? Le voy a disparar a la monja por si acaso. Quiero dispararle a la monja, chicos. Ahí viene, mira. Monja. Le vamos a disparar, chicos. Sin miedo al éxito. El enemigo se ha desmayado. Se despertará en 60 segundos. La congelamos. Vale, voy a dejar el arma aquí. Tal como antes, hay que buscar algún objeto o algo que haya como para investigar. Tiene que estar el huevo. O sea, son dos huevos que faltan, chicos. Pero yo revisé por aquí. Pero ¿dónde estarán los huevos? Todos estarán aquí afuera. A lo mejor están dentro de la fábrica del heladero. No sé. Voy a seguir buscando, chicos. Vale, busqué una pista. Cuidado. ¡Ay, no, 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 no! Necesito sacar la llave de ahí. O sea, la pista me dice consigue... A ver, dice consigue un huevo de cocodrilo. Pero ¿será posible? Es que el huevo de cocodrilo ya no está aquí, chicos. O sea, ¿tengo que obligatoriamente...? Tengo que sí o sí sacar la llave. Pensé que la llave la tenía la cocodrila en su cabeza, pero estaba ahí colgando. No tenía idea, chicos. Bueno. Pero no he visto ningún huevo aquí, así que... Vale, hay un armario para esconderme. ¡Ay, chicos! Efectivamente. O sea, para encontrar... O sea, para tomar la llave tengo que darle los huevos primero. Y aquí había un huevo. Yo pensé que había entrado aquí, por eso no lo revisé. Y ahí estaba el segundo huevo. Vale, ahí está el lagarto, como me está observando. Cuidado, el lagarto está atento a nosotros. ¡Ay! No puedo colocar el huevo, amigo. Todavía falta un huevo, ¿eh? O sea, no sé dónde va a estar, chicos. Cuidado que la monja ahí va a despertar. Chicos, hay que poner el huevo. Listo. Vamos a por otro huevo. Miren, la monja se está despertando, chicos. No puede ser. Oh, my gosh. Corro y escapo. Yo me voy. ¡Ah, miren! Lo pillé. Estaba aquí en esta madera. Vale, mis cracks. Vamos a poner entonces el huevo el último. Es el último, amigo. Y luego, al colocar todos los huevos ahí, el lagarto supongo que se va a sentar en los huevos o algo. Y ahí voy a por la llave. No sé dónde rayos está la monja. No la he visto hace un buen rato. Vale, ponemos los huevos. Huye o te morderá. Ok, escapamos del lagarto. Y ahora... Mira, justo la monja está ahí, ¿o no? No. Vamos a ir por la llave, chicos, rápidamente. Ojalá que no esté la monja. No, 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 no. Uy, amigo, esto va a tardar un poco, ¿eh? O viene el lagarto o viene la monja. Me comen los dos. Suscríbete y deja tu like, amigo, para más juegos épicos como estos. La llave de la verja del bosque. Vale. Vámonos. Vámonos. Pero ahora todavía falta. O sea, ahora es solo para abrir esa puerta. Y luego ir a buscar objetos ahí para... No. Creo que era desactivar algo con la torre. Pero no sé si sea tan fácil como ir y desactivarlo. Vale. Ponemos esto rápido. Chicos, la monja, ¿dónde está? Ni idea. Ahora es cuando aparece la monja y valimos queso. Vale. Es peligroso sin un vehículo. ¿Qué? ¿Tengo que ir en el carro? A ver, chicos. Vamos a hablarle a los compas que ya hemos encontrado todo. Que ya dejamos todo listo. A ver. Ay, no. ¿Qué? Oh, no. Alguien se ha llevado el rifle. Jay se ha llevado el rifle, chicos. Jay se fue ya con el... Vale, voy a llevar un arma igual. Voy a llevar esta arma. Ya. Vamos. No. Ahí está la monja. Puede ser. Espérate, le puedo... ¿Qué? Se desmayó al verme. La monja me vio y se desmayó, chicos. Pues vamos. Pero ¿dónde está? Dice, desactivo el generador y consigo el rifle Frosty. El rifle que tenía... Que debe tener... Este, compa, ¿dónde fue, chicos? ¿Dónde fue Jay? A lo mejor... Tengo que subir al carro, ¿puede ser? Es que no lo sé, chicos. No, aquí no hay nada. No entiendo nada, chicos. Otra vez tengo hambre y la laberera está vacía, está diciendo Charlie. Vale, tengo que conseguir el rifle. Pero ¿quién lo ha sacado? Pues solo estaba... Jay desapareció. ¿Dónde está? Y nada que ver entonces por acá. A ver, esto está muy extraño, ¿eh? Ay, qué bonito la cocodrila con... Con sus huevos. Vale, ahí está con el rifle. Ok. Aquí está Jay. ¿Había salido él solo con el rifle? ¿Esto? Encontré la llave de su vitrina y la tomé. Toma, voy a volver a la cabaña. Vale. Gracias. Tenemos ahora el arma. Hay que desactivar el generador. Vamos allá, chicos. Era por acá, ¿verdad? No quiere usar las balas con la monja, por favor. Ahora sí, chicos. Es peligroso. Sin un vehículo resistente. Entonces, ¿qué? A ver. ¿Qué tengo que hacer entonces, chicos? Dice... Oh, Jay, todo esto que está pasando aquí, ¿sabes cómo empezó? Según leí en un diario del pequeño Rod, fue acosado en el colegio por ser gordo. Desde entonces guardó rencor a sus compañeros y cuando creció, se vengó engordándolos hasta hacerlos explotar con su helado especial. Oh. Pero no entiendo cómo pudo obligarles a comérselos. ¿Es justo lo que te preguntas? Honestamente, a veces me pregunto si realmente somos hermanos. Pues a los niños les encanta el helado. Además que Rod, al parecer, hacía buenos helados. Charlie, es un helado gratis. Creo que pocos recacharían eso. En fin, lo que no entiendo es por qué Rod sigue engordando niños y encerrándolos. Si ya ha terminado con su venganza, ¿está tramando un crimen mayor? Es verdad, ¿qué está haciendo? Bueno, lo que yo no entiendo es cómo Jay, después de leer ese diario criminal, no fue directamente a la policía. Seguramente nos habríamos ahorrado muchos problemas. ¿Te parece más interesante ese comentario, Liz? Es verdad. Bueno, rompe el mecanismo de cierre de la puerta del garage, dice. La puerta del garage. A ver, amigos, voy a salir por acá. Espero que no esté la monja. Dice algo del garage. Bueno, ahí está la monja de nuevo. Tenemos que ir al garage, entonces. Vámonos. Vamos a ver. El mecanismo de cierre será esto que hay que... A ver, no sé cuál mecanismo. Algo dice aquí del garage. Dice rompe el mecanismo de cierre de la puerta del garage. Ah, ese que está arriba. Mecanismo de cierre. ¿Qué tengo que hacer? Esto está demasiado... Necesita desimpactarlo. ¿Le disparo? Ahí está. Le disparé. Vale. Súbete a la furgoneta y adéntrate en el bosque. ¿Por acá o cómo? Vale, nos subimos. ¡Ya estamos, chicos! ¿Cómo entró? No era por acá. No. Está la monja aquí al lado. Escuche pasos. Vale, por aquí tengo que entrar. Vámonos. Charlie, ponte en posición. Entendido. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Ni idea. Ah, se subió ahí. ¿Qué? ¿Cómo llegó ahí el gordito? ¿Cómo pudo? Vale, se va a subir... A la camioneta. Mira. ¡Oh! Y que podemos disparar desde la camioneta, ¿verdad? Sí es cierto, chicos. Epiquísimo. Vamos a ver. Me está encantando este episodio, de verdad. Está buenardo. Dice destruye la fuente de energía. Dispara los puntos débiles de la torre y sus alrededores para destruirla y dejar al generador sin fuente de energía. Pero cuidado, los mini rods leñadores intentarán evitarlo atacando al cañón del hielo. Dispárales para destruirlos y poder seguir tu camino. Ok, tenemos que disparar a los mini rods y disparar a los puntos débiles de la torre. Y dejar sin generar... Ya, puntos débiles de la torre y mini rods. ¿Dónde, chicos? ¿Cómo le disparo? No tengo ni idea, eh. Pero solo puedo disparar a este lado, chicos. Enfrente, no. ¿Y cómo disparo? Ahí está. Charlie, utiliza el tiempo para destruir los puntos débiles de la torre mientras que empecé la van. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Cuidado, chicos. Ahí. Es que no tengo los controles bien, pero ahí voy. Vámonos, vámonos. Excelente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni idea, pero le dimos a los puntos débiles de la torre. Vale, ahora del otro lado. Chicos, me falta ponerle el... Estoy mal. No. Vale. Vámonos. Vámonos. Falta el de allá. Listo. A este. Vale. Perfecto. Le dimos a todos los puntos débiles. Pero ya está o falta algo. Nos vamos. ¿O no? Vale. Falta acá. Falta acá, chicos. Vale. Los mini rods están lejos. Hay que atinarle. Rápido. 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 Vámonos. Cuidado que vienen los mini rods. ¿Algo más o qué? Aquí. No. Uy. Vale. Ahí está. Más abajo. Ahí. No, latino bien, chicos. Ahí la tiné. Vámonos. Listo, ¿no? Chicos. Hemos conseguido destruir los puntos débiles de la torre. Ahora. Tenemos que destruir la torre, ¿no? Ahora de alguna forma hay que destruir la torre. Chicos, como estoy en la PC jugando y no estoy en el... Me falta... No le puse los controles bien. Debería haberlos puesto, chicos. Que no sabía. Pero todavía queda acá. Vámonos. Vámonos. Este punto débil queda. Este nuevo punto queda. Le va a disparar al mini rod. Ah, ya nos vamos. Mira, lo hicimos bien. Ay, pero ahí faltaba... Me faltó otro punto, chicos. Vale, todavía me quedan puntos débiles. Creo que es con tiempo nada más. ¿O es el último lugar donde tengo que disparar? No, creo que aquí es ya lo último, ¿eh? Se hemos dado un montón de vueltas, ¿no? Vámonos. Espérate, espérate. No. Cuidado. Vale, disparamos acá. Acá. Cuidado, chicos. Vale, nos vamos, nos vamos. Corre, 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 corre. Listo. ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Hemos destruido la torre! Lo logramos. Mike, eres un excelente conductor. Tenemos que hacerlo de nuevo. Estaba bueno el... El modo de... Disparar. Vale. Y ahora, chicos. Hemos superado los tres niveles. Se fueron todas las... Seguridades de la fábrica, chicos. Ahora es solo escapar, ¿no? Desactiva el generador de la cabaña. Destruye la fuente de energía del generador. Vale. Desactiva el generador de la cabaña. Tengo que primero... Dice... Escape de la furgoneta. No me lo creo. ¿Qué? Ya nos vamos, chicos. ¡Es el final del Ice Scream 8! ¡Al fin! ¡Escapamos en la cabaña! Pero... Siento que... Siento que... Algo va a pasar. No sé. No me lo creo que sea al final ya. Se giró el carro. ¿Qué? Al final conseguimos salir todos juntos de aquí. ¡Lo logramos! Estupendo. Esto es como un sueño. Estoy soñando, Mike. Deja de decir tonterías. Necesito concentrarme. Si queremos llegar a casa de una pieza. Mike. ¡Qué valiente eres! Por favor, no lo molesten. Oye, ya que por fin hemos conseguido escapar. Podemos hablar de lo que quieras. De lo que querías decirme antes. ¡Ay! Que le gustaba, ¿no? Que Mike y Liz se aman. ¡Chicos! ¡Miren los créditos! Realmente terminó. A ver. Necesito concentración, Liz. ¿No es un buen momento para un abrazo? ¿O para un beso? ¿Pero de qué están hablando? Voy a parar la furgoneta ahora mismo. Y se van caminando a casa. Yo prefiero caminar, Mike. Espera, Liz. No estás entendiendo las cosas. ¿Te cuida con el árbol? ¿Qué? No. ¡Chocaron! ¡Chicos, se han chocado! ¿Están bien, chicos? Parece que sí. Ahora sí que tenemos que caminar. Vale, pero ¿no les pasó nada o qué? No puede ser, chicos. O sea, ¿cómo va a terminar así con un choque? ¿Pero terminaron? No puede ser. Se puso a llorar, Liz. ¿Cómo va a terminar así con Liz llorando? ¿Qué es esto? Tengo que ver. Algo va a pasar, chicos, ¿o no? ¿Ese fue el final? ¿De verdad ese fue el final? Vamos a verlo, chicos. Mira, mira, mira. Todavía sigue. Esto sigue. Yo sabía. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que el heladero estaba durmiendo? ¿Qué? Vale, a lo mejor se está dando cuenta que se escaparon los niños. ¿Aquí se va a dar cuenta? ¿Qué va a pasar, chicos? Ojo. Esto se pone interesante. ¿El heladero? ¿Qué? No. Esto no es posible. Han desactivado el sistema de seguridad. Esto es imposible. ¡Oh! Los niños siguen bajo la sala de extracción. El resto de niños. O sea, hay más niños. Siguen bajo la sala de control. En la puerta de extracción se ha abierto. Debe haber ocurrido cuando el sistema de seguridad se ha desactivado. ¿Qué? Ahí estaban todos los niños en la sala, en la sala rosa, chicos. La que nunca pudimos ver ni la vimos aquí. Debería hacer una visita a este lugar y cerrar esa puerta. Antes de que la sala se destemple. Y mi despensa de niños gordos se echa a perder. No me lo puedo creer. Miren, ahí está la otra máscara. De su padre, tal vez. No sé, chicos. Hay más niños y se salió con la suya en el heladero, chicos. Este no puede ser el final así. Jay y sus amigos por fin han conseguido escapar de la fábrica de Rod. Pero la pesadilla todavía no ha acabado. Aún hay un misterio final por resolver. Chicos, este no es el final de Ice Scream 8. Realmente ha terminado. Pero creo que deberían meter el fin... O sea, esto no queda así. O sea, esto no es como el final de la saga. Supongo que va a haber una continuación. A ver, se llama Final Chapter. Entonces sería el episodio final. Pero a lo mejor hay una parte 2 del episodio 8. Esto es como el esquivito de la parte 1, parte 2, parte 3. Falta la parte final del episodio final. ¿Ok? Yo creo que sí. O sea, esto no puede terminar así, chicos. Pero me ha encantado. Ha estado bueno el juego. Lo hemos pasado en modo fácil. Porque es que no me quiero arriesgar, chicos. Quiero que lo disfrutemos. Y que no me tarde. Y que tengamos un video completo. Y no tan difícil. Y que me esté muriendo cada rato. Así que bueno. A lo mejor si dejan muchos likes. Lo pasamos en modo no normal. En el modo difícil. ¿Ok? Si dejan mucho apoyo. Obvio me lo paso en el modo difícil. Porque yo sé que se puede. Así que quiero que dejes tu like. Que te suscribas para más. Y nos vemos en el próximo video. Mira Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres puedes darle click. Y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir. Al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video. O suscribirte al canal.